Aquí tenemos el tigrito en su UMA, en el kilómetro 12.5 carretera Cancún Aeropuerto. Aquí estamos cocinando nuestra comida, ahí está la lumbre y ahí está el tigrito. Esta es una de las jaulas que destruyó el huracán Wilma. Tenemos aquí 20 hectáreas, 10 en áreas naturales protegidas. Esta jaula, como digo, la tiró el huracán Wilma y la estamos reconstruyendo, pero los de Semarnap y Profepa no nos dan permiso. Pero más bien nos están queriendo quitar los animales para llevárselos y exhibirlos en Estados Unidos. Son unos corruptos que quieren presentar trabajo a costa de inocentes. ¿Por qué no sanción a hoteles que se han construido sobre manglares? Este es lo que quiero que sea el primer zoológico santuario de Cancún. Aquí tenemos 10 hectáreas en áreas naturales protegidas y 10 en las azcaveras. ¿Qué es esto? Estos motores que vieron son para venderlos y obtener dinero para construir las jaulas, porque no me ayudan ni Semarnap ni Profepa, el gobierno del estado, nadie, nadie me ayuda. Y menos el gobierno federal, que por medio de estas personas, como Carlos Eliseo Silva, encargado del despacho de la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente, y litigio, Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, mandó esta carta para el licenciado Jorge Arana Navarra, delegado en Cancún de la Procuraduría General de la República, para que ejerza acción penal en mi contra. Porque dice que tengo los animales, desde hace muchos años, y los tengo en mal estado, que no se reproducen. ¿Cómo es que este tigrito nació hace cuatro meses? Y véanlo, está jugando, al ratito lo vamos a soltar y que camine. Además dicen que los tengo en malas jaulas, que no tienen lugar donde estar, y hay muchos animales que se van exhibiendo en la zona hotelera, en las playas, en jaulas pequeñas. Pero estos señores quieren presentar trabajo, para que no los carran, no los corran. Ganan tres mil pesos diarios, como es este Carlos Eliseo González Silva, y el director de Vida Silvestre de Semarnap. Todas esas personas se ensañan con la gente que en realidad quiere proteger a los animales. ¿Cómo es posible que Cancún, la ciudad más importante en turismo, no tenga un santuario zoológico para proteger a los animales y las especies que hemos despojado de su ambiente natural, por construir un paraíso sobre otro paraíso? Eso no es posible. Me acaban de entrevistar de Inglaterra, y van a ver ustedes, este reportaje es muy serio y muy bonito. Seguiremos informando para CNN, Pepe Tigre Cancún, 18 de marzo del 2011. Gracias.